Hoy es un día muy grande porque el Poder Judicial está dispuesto a luchar hasta el final contra el golpe de Estado y lo ha demostrado. Atención, vamos a ponerle el siguiente vídeo donde dice que el Poder Judicial declara no idóneo al Fiscal General por primera vez en la democracia. Vamos a escucharlo. ...desde el día uno contra síntomas de la gripe y el resfriado. ...de este jueves en contra de que Álvaro García Ortiz continúe como Fiscal General del Estado al considerar que no es idóneo para el cargo, emitiendo así una opinión que no es vinculante por lo que el Gobierno podrá seguir adelante con su renovación, pero que sí es inédita en democracia ya que hasta ahora el Consejo General del Poder Judicial no había informado en contra del candidato de Moncloa. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que de los 16 vocales que forman actualmente el Consejo 10 conservadores, incluido el presidente interino Vicente Guilarte y 6 progresistas, sólo 15 han participado en el debate sobre García Ortiz. El vocal Enrique Lucas, alineado habitualmente con el bloque progresista, se ha ausentado porque su hermano es uno de los cinco magistrados que firman la reciente sentencia del Tribunal Supremo que achacó a García Ortiz una desviación de poder por ascender a su predecesora Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal por haber estado al frente del Ministerio Público. El Consejo ha declarado no idóneo a García Ortiz por ocho votos contra siete. Hasta ahora el Consejo General del Poder Judicial había avalado a los candidatos elegidos por el Gobierno primero por unanimidad y ya en los últimos tiempos por oposición interna. Pues amigos, una más. Y esto es importante. Además que es importante por una sencilla razón. Ayer ya les hablamos de que el informe que avalaba la amnistía, que se podía tramitar la amnistía en el Congreso de Diputados, al parecer no se sabe quién lo ha firmado. No se sabe si lo ha firmado el letrado mayor o los asesores jurídicos, pero nadie se responsabiliza de ese informe. Si esto pasa directamente donde tiene que pasar que es al Tribunal Supremo, pues es un ápice de esperanza. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo sí puede hacer justicia. ¿Qué quiere decir? Que si han cometido un delito de prevaricación, que si han cometido a la mesa un delito de prevaricación por tramitar una amnistía de forma fraudulenta y sin cumplir los requisitos, pues lógicamente irán al calameco. Y se acabará la ley de amnistía. Pero es que además, le están diciendo a Sánchez, el Poder Judicial que se ha revelado contra la amnistía está diciendo, tu fiscal general del Estado es un cipallo que no cumple los requisitos básicos para tener ese puesto. Porque es un sectario. Y amigos, esa es la situación. Por eso la situación de ayer a hoy ha empezado a cambiar. Y antes de seguir, permítanme presentar a don Fernando Martínez Dalmá. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Digo que, además que usted es un jurista reconocido, que es una buena noticia ver al Poder Judicial dar un golpe encima de la mesa. Ya le dieron un golpe al nombramiento de la señora López Delgado, el Supremo, que dijo que tampoco cumplía los requisitos. Y ahora otro golpe. O sea, esto, por primera vez empezamos a ver que Sánchez empieza a recibir golpes duros y hoy ha caído a la lona directamente. Bueno, no sé si ha caído a la lona. Ojalá caiga la lona por caos. No a los puntos, sino por caos ya directamente. Y no pueda seguir el combate. Y lo demos por ganado. Esto, vamos, sería nuestro sueño principal. Pero bueno, sabiendo que las decisiones de nuestro más alto tribunal, como es el Tribunal Supremo, pues ya el propio gobierno dice que no se van a acatar y que no se van a tener en cuenta por este gobierno, pues ya sabemos a dónde vamos. Lo que hemos visto con el Consejo General del Poder Judicial entiendo yo que no podía ser de otra manera. Porque nuestro Consejo General del Poder Judicial va de la mano de nuestro alto tribunal, nuestro Tribunal Supremo, ya que el Constitucional está tomado. Y o son ellos o no es nadie. Ya, porque ya no queda absolutamente nada en este golpe de Estado que se está dando. Repito, no queda nada en este golpe de Estado que se está dando. Porque se está animando, auspiciando desde el gobierno a que se incumplan reiteradamente las instrucciones, las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo y también de nuestro Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente, 8 a 7. Y el señor Baltasar Garzón, de la mano de Dolores Delgado y de la mano de Álvaro García Ortiz, no son más que la correa de transmisión de este presidente de gobierno ignominioso que tenemos que lo único que busca es acabar con la independencia judicial, es acabar con la independencia de nuestro Estado soberano y acabar con la independencia de todos nosotros. Pero el Consejo General del Poder Judicial ha tomado una resolución importantísima, que es oponerse. La resolución de por sí es importante, pero no podía ser de otra manera. Porque si hubiera sido la contraria, es el final del Consejo General del Poder Judicial. El final del Consejo General del Poder Judicial. Nos quedaría nuestro Tribunal Supremo. Y nuestro Tribunal Supremo, bueno, nosotros aún sin tribunales, aún sin justicia, y aún sin gobierno, y aún sin nadie, seguiríamos para adelante y seguiríamos luchando por nuestra patria. Pero animados por las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial y animados seguramente por las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo, seguramente nos encontraremos más respaldados en la lucha contra esta indominia de este golpe de Estado que se está dando a través de la amnistía, a través de la separación de España y a través de una izquierda que se ha vuelto completamente loca y está rompiendo España y nuestros derechos de libertades fundamentales.